...profesional peruana que destaca en los Estados Unidos y además es investigadora, ¿no es cierto? Así es, Mayte. ¿Cómo estás Gisela? Un gusto enorme que estés con nosotros. Además yo le tengo un especial cariño a Gisela porque en algún momento fue mi pupila. Sí, claro que sí. Aprendí muchísimo. Muchas gracias Gisela. Bueno, la primera pregunta que quisiera hacer contigo, y dicho sepas, eso no quiere decir que haya un tema especial. Gisela es brillante y ahora nos va a explicar justamente ese tema. ¿Qué cosa es la inteligencia artificial en simple, Gisela? Porque a veces decimos, nosotros somos menos inteligentes, las máquinas son más inteligentes que esa inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial busca simular el comportamiento humano, es decir, simular nuestros sentidos, la visión, el habla. Y es un concepto que ya viene desde los años 50, más o menos. Cuando Alan Turing propone este test donde una persona habla con un ente o algo que está como escondido y tiene que adivinar si la persona o el ente con el que está hablando es una máquina o una persona. Si la máquina logra engañar al humano, significa que la máquina es inteligente. Entonces, desde ahí viene un poco, pero la verdad es que el concepto ha ido desarrollándose un poco porque también el concepto de inteligencia humana ha ido desarrollándose. Tenemos, vamos descubriendo qué otras inteligencias tiene el ser humano. Entonces, es un poco ya a veces difícil también terminar de definirlo, pero más o menos es eso, simular el comportamiento humano. Ya, y en este caso el proceso de cómo resolvemos problemas, seguramente. Exactamente. También implica el razonamiento, la lógica, la toma de decisiones. Entonces, hay varios aspectos de la inteligencia y ciertamente estos modelos de inteligencia artificial, como los llamamos nosotros, tratan de imitar eso en su máxima expresión. Claro. Y el fenómeno este de este software conversacional que es este chat, que está revolucionando al mundo. Aquí se ha vuelto muy popular porque la gente le pregunta cosas, pero también le pide que le haga la tarea, que le escriba el email. ¿Por qué en el mundo hay tanto escaramuza o tensión con el software? ¿Por qué puede ser negativo o peligroso? Lo que pasa es que los modelos de lenguaje, que son estos que pertenecen a la rama del lenguaje natural, porque en sí para la inteligencia artificial podemos dedicarnos a varias ramas. Misión computacional, es decir, tener máquinas que reconozcan lo que tenemos al frente. En este caso estamos hablando de modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje han sido creados para predecir la siguiente palabra con respecto a un texto anterior. Este texto anterior podría ser el párrafo de una historia o podría ser una pregunta del usuario, en este caso en ChatGPT. ¿Eso quiere decir que la máquina eventualmente puede intuir palabras cuando interactúa con un humano? Porque, por ejemplo, hemos escuchado que la nueva versión, esta 4, que todo el mundo ya ahora sí tiene más temor, corrige los errores de las personas. Porque a veces cuando escribimos nos equivocamos y esos errores hacen que la anterior versión del chat, el chat este, también se equivoque. ¿Pero la nueva versión corrige el error humano? La verdad es que puede ser que esto esté ya pasando. En sí, los buscadores, los motores de búsqueda como Google u otros, corrigen también, por ejemplo, la búsqueda o cualquier tarea que nosotros vemos en simple, por ejemplo, que es responder una pregunta. En verdad está compuesto de varias tareas. Por ejemplo, en el motor de búsqueda muchas veces se hace la corrección que te dices gramatical, por ejemplo. Entonces, en estos chatbots, yo creo que ya desde base de varias versiones pasa eso. Pero lo que parece que es nuevo y novedoso en el chat GPT-4, en el modelo, en la versión 4, es el avance del razonamiento. Entonces, ¿nos tenemos que preocupar? O sea, ¿nos tenemos que alertar cómo está pasando con Italia, con la Comunidad Europea, con Elon Musk y toda esta gente? ¿Nos tenemos que asustar? Yo creo que sí hay que alertarnos, pero no hay que llevarlo al extremo de asustarnos. Porque definitivamente todo este boom que ha habido entre diciembre y marzo es más. En el 2002 podemos considerarlo un nuevo boom o escala mayor de la inteligencia artificial, donde la guía generativa, hemos visto también modelos DALI o Stable Diffusion que generan imágenes. O sea, que con la inteligencia artificial también podemos crear imágenes y entonces vemos, no sé si vamos a compartir unas imágenes que pareciese que es un ser humano que está hablando, pero no es un ser humano, es una creación. Por ejemplo, en los modelos de visión computacional. Por ejemplo, esto, mira Gisela, que es tan interesante. Esto se ha hecho aquí en una universidad peruana, ¿no? Me parece que es la Universidad de San Marcos, si no me equivoco. Y han creado a esta suerte de, ¿qué decir? Personaje, que parece un avatar. Y es una presentadora, Dios mío, de noticias. Y habla en que hecho. Sí. Ese es el futuro del presentador del periodismo. ¿Nos tenemos que preocupar? O sea, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? ¿O es una alarma esto? Porque yo creo que por ahí viene un poco el temor de los grandes países y todo. Bueno, y ahí estoy yo, imagínate, mira. Eso lo hice yo. Sí, 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 sí. Me etiquetaste de ahí en el Twitter, claro. Y te das cuenta cómo aún la inteligencia artificial no logra afecta. No es perfecta, pero lo va a hacer pronto. O sea, va a simular muy bien y va a ser muy difícil que nosotros los humanos podamos distinguir un poco eso, ¿no? Entonces, ¿no vamos a quedar sin trabajo? Sí, respondiendo un poco más directamente a tu pregunta, seguramente va a haber algunas tareas, algunos oficios que sí sean más susceptibles al reemplazo y algunas otras no. ¿Cuáles, por ejemplo, Gisela? Para el bebé ya empezar a hacer nuestra tarea de hacer otra cosa. Las tareas más repetitivas, las tareas más... que no impliquen mucha, tal vez, creatividad y razonamiento van a poder ser más automatizables, ¿no? En su momento también la automatización desplazó trabajos. Entonces, la IA viene nuevamente a afectar y a impactar de ese modo. La IA es la inteligencia artificial, ¿no? Sí, 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 sí. Usualmente hablamos de IA. Y sí, o sea, hay que preocuparnos y hay que empezar a ver cuáles son los skills o las habilidades que debemos desarrollar en nuestra población para poder mantenernos al día y poder mantenernos con un trabajo, ¿no? Claro, ahora, el Perú, respecto a estos temas, pareciese que está muy lejos, pero acabamos de ver esa creación de imágenes que se ha producido en una universidad peruana. Para un país como el Perú, que es emergente, con una economía que está en proceso de convertirse, pues ojalá, en una mejor economía, ¿por qué es importante hablar de estos temas? ¿Podría discriminar a alguna porción de la población? Sí, claro. Yo creo que por dos campos podemos analizar esa pregunta, ¿no? Uno es que debemos conocer de qué se trata esta tecnología para poder estar atentos, alertas y poder no dejarnos llevar también. Porque cuando uno interactúa con estas plataformas, uno puede creer que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y puede perder el sentido del cuestionamiento a estas tecnologías. Por otro lado, yo creo que no debemos dejar de seguir construyendo y creando tecnología, porque si solamente nos seguimos estando como consumidores de tecnología, pues nos seguimos quedando atrás en este avance tecnológico mundial, ¿no? Claro, pero además hay un problema con poblaciones que hablan un idioma que no es, o un lenguaje, que no es el global, como puede ser el castellano o el inglés, y son nuestras comunidades nativas. ¿Para ellos va a haber inteligencia artificial o no va a haber inteligencia artificial? Depende, porque ahorita estamos supeditados un poco a las grandes empresas tecnológicas que tienen el acceso a más datos. Los últimos modelos de inteligencia artificial se basan en muchos datos. Es por eso que también reflejan un poco sesgos y todo lo que pueden encontrar en Internet, ¿no? Entonces, si no tenemos datos digitalizados, o sea, historias e información de estas diferentes comunidades, pues es difícil... Podrían borrarse. Es difícil que podamos colocarlos en modelos que finalmente tengan también resultados y tecnología para estas comunidades, en sus lenguas. Por ejemplo, yo trabajo en lengua de señas y también ha sido difícil obtener datos y videos de personas sordas o intérpretes que estén señando, ¿no? Y donde tengamos un corpus paralelo entre el español y las señas y poder generar luego cualquier modelo de traducción automática, como el Google Translator, ¿no? El Google Translator se entrenó... El traductor de Google. Exactamente. La aplicación esta que a veces muchos creo utilizamos bastante, usa inteligencia artificial. Yo también podría entonces hacer una traducción usando inteligencia artificial del lenguaje de señas. Y eso haría que muchas personas que no escuchan o no pueden ver... Acá, bueno, hay muchos programas en el canal que usan los lenguajes de señas. Entonces, ayuda a que también interactúen con esos contenidos. Exactamente. Si tenemos los datos, podemos empezar a crear modelos que aprendan de esos datos. Perfecto. Y entonces, ¿tenemos que tener miedo? ¿Qué deberíamos hacer con el chat GTP? Ya no lo vamos a usar, lo deberíamos usar. ¿Tú qué nos sugieres? Bueno, primero es estar muy alertas sobre la posibilidad de tener un error. O sea, estos modelos, como generan secuencias de palabras, solo se han basado en las relaciones de palabras que han visto antes. Entonces, si no tenemos transparencia en los datos que se han usado en estos modelos, no estamos seguros qué clase de información se puede producir. Por ejemplo, el chatbot de Microsoft de hace un par de años que entró a Twitter. No sé si recuerdas que empezó a interactuar con los usuarios y los usuarios le tiraban como basura de alguna manera en las interacciones que tenían porque se volvió misógino, racista, clasista. Claro, y entonces generó mucha información con ese tipo de sesgo, ¿no? Exactamente. Entonces, necesitamos solicitar transparencia en estas tecnologías para saber sobre qué han sido entrenados, sobre qué datos han sido entrenados estos modelos o sistemas de inteligencia artificial para poder saber qué esperar. Y a raíz de eso, ¿de qué esperar? Quisiera más que nos cuentes un poco de tu investigación, porque tu investigación tiene que ver con cómo ampliamos la inteligencia artificial a el lenguaje de señas para incluir a personas que tienen alguna discapacidad. ¿Exactamente en qué consiste? Claro, exactamente. Bueno, tenemos, nosotros llamamos corpus o datasets, que son los datos. Los datos organizados, digamos. Exactamente. Un dato organizado, como si fueran cajitas. Y etiquetados. Entonces, es un tipo de inteligencia artificial el tener los datos etiquetados y que es algo contra lo que vamos a comparar el aprendizaje de nuestro modelo de IA. Entonces, tenemos como un resultado esperado, que es, por ejemplo, un video que está relacionado a la seña casa, ¿no? Entonces, tenemos algo que esperamos obtener, casa, la traducción. Y así entrenamos el modelo con muchos ejemplos de videos que han hecho la seña casa, de personas que han hecho la seña casa, para que en cualquier momento una nueva persona se pare frente a la cámara y podamos decir que esa seña es casa, sin que nadie le haya dicho eso al sistema de inteligencia artificial. Qué interesante. Esto puede permitir, como decía, entonces, que incluyamos a más personas a los beneficios de la tecnología, sin incluso hablar o eventualmente, cuando hay estas limitaciones, como has mencionado, ¿no? Exactamente. Yo creo que debemos utilizar la inteligencia artificial no solo para mejorar nuestra productividad en los trabajos, sino también en la parte social. El impacto social que tiene es inmenso. Entonces, podemos buscar aplicaciones como empezar a detectar o predecir desastres naturales, empezar a detectar el cauce de las lluvias, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos empezar a predecir si tenemos los datos organizados. Claro, un previo paso es tener todo digitalizado para poder tener los datos organizados que mencionabas y entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Bueno, entonces, en conclusión, están haciendo bien Elon Musk y todos estos genios Bill Gates de oponerse. En seis meses no se produzca más chat, GTPT. ¿Está bien eso? Por un lado, sí, porque yo creo que alertan a la población y nos hacen estar atendiendo lo que se viene, ¿no? Pero, por otro lado, también muchos otros expertos consideran que ha sido una exageración llamar mentes poderosas digitales a estos sistemas. Porque no son mentes todavía, no son cerebros todavía. Exactamente, y todavía los resultados que vemos, si hacemos ciertas preguntas, vamos a ver que ChatGPT no razona, no termina de razonar, no termina de entender algunas cosas. Es más como que repite lo que ha visto antes. Bueno, pero ojalá, pues, que en verdad no termine de sustituirnos y, sobre todo, hay que preocuparnos para volvernos ágiles en algunos procesos, porque, como bien has dicho, también la tecnología tiene este lado negativo y es que nos pone un poco lentos, nos vuelve cómodos y no queremos pensar. Y ahí es, ahí viene el drama. Exactamente, yo creo que la clave es no dejar de aprender. Le digo eso a mis alumnos siempre. O sea, nosotros les enseñamos a aprender, básicamente. Así es, y bueno, yo he aprendido un montón esta noche ahora contigo, Gisela, y espero que ustedes también. Muchas gracias, Gisela. Gracias. Un especial saludo a toda la gente que está contigo en la investigación y, bueno, vamos a volver ahora con ustedes, después de los comerciales, con un tema también de actualidad que está vinculado con una región. No se vayan, los espero.